Me cago en la madre esto, gente Eh, partida, bueno, me ha pillado Este personaje por pillar alguno Ah, bueno, en verdad, da igual, estamos en ataque Muy buenas chavales, escramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy, vamos a ver que tal Estamos en esta racha de Yo jugar en un día muchas cosas, en este caso Muchas partidas, y pues sigo jugando en Rain Luego ya canteré, vale, seguramente de aquí a un par de partidas Y tal, que grave o que tal Me pongo otra cosita, vale, están en el litoral Hello guys, hello Eh, todo bien Vale, es todo estupendo, amigo, todo estupendo Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis todos? O sea, ¿cómo estáis? ¿Estáis todos bien? ¿Todos correctos? Uh, Diagon Kitchen ¿Y el rey no está aquí? ¡Ay, mira que salado! ¡Hola! Falta uno, ¿quién que hace falta? Eh, vale, ¿qué podemos hacer aquí, gente? Aquí algo, uff Podemos coger un Sledge Vamos a romper, vamos a ir arriba, gente, vamos a ir arriba Vamos a utilizar a este personaje como debuzarse, ¿vale? Ocho, espero, la verdad Que luego igual hacemos una cantidad Y la liamos Pero no, no, vamos a ir directamente arriba Rompemos trampilla Entramos directamente para el baño Vamos a ir pintando todo, todo, todo arriba Lo malo que aquí Bueno, a ver, puede haber Seguramente van a venirnos gente Pero bueno, intentaremos que eso no ocurra, ¿vale? ¿Oí esta luz? Madre mía, tú, la fogata está todo fea Un sojito por aquí Vale Cuidado la puerta Cerrada Un sojito aquí Prefire, 3, 2, 1 No hay nada Vale, vamos a ir directamente Joder, me incómoda la pulsera, tú Incáselo algo Lo que hacemos es abrir esto Para, literalmente, que ellos no estén seguros de esa puerta Muy bien, amigos Vale, no se va más arriba, ¿vale? Vale, Kassel roto Kassel morido Y Kassel se fue de la partida Caraca, adiós Vale, a ver si me da tiempo tú a esto Madre mía Estos van a tope Vale, vamos a suponer que no hay nada Vamos a suponer que no hay nada Vale, al menos hay uno en punto Vamos a suponer que no hay nada Vale, hay uno en punto Madre mía, vale, señor Bueno, estaba muerto el pobre Está aquí justamente Se han cortado las rotaciones yo mismo ¿Con el coño ha marcado? Ven para arriba Está aquí, está aquí Bueno, amigo, bueno Sabes que no me he disfarado Porque no me estaba viendo Estoy disfarado, ¿eh? ¡Pum! Me ha caído a tu Panecito, ¿eh? Vale, vamos a volver a cogerlo Siempre y cuando esté en una planta baja Porque aquí, de hecho Bueno, sí, aquí, de hecho Casi todas las partes de abajo están O sea, bueno Casi todas las partes de abajo Su parte de arriba se puede destruir Así que, nice, amigo Nice Nice Vale Sí, todo esto no va a cambiar nada La verdad Esto no va a cambiar nada Vale De momento, primera ronda Bien, oye El equipo ha hecho de putísima madre Como veis Están dos fostros Que se han cargado dos Ah, pero porque el nuestro se ha ido Lo he sido muy guapo Que cada uno hubiera matado uno Así, tac, 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 tac Pero bueno Ya que lo he visto tan claro Digo, vale, este tío viene para acá No me ha visto No sé que estoy aquí Gran maldita Al canto Así que, bueno A ver Amigo Esto de Whatsapp Siempre me pongo el Whatsapp en silencio Pero bueno Últimamente lo tengo con sonido No he sido por qué, la verdad Pero siempre tengo el Whatsapp con sonido Bueno, Whatsapp no El móvil como tal en silencio Y pero también voy a comprar un nuevo móvil Porque este después de No sé Igual tendrá ya tres años Por lo menos ¿Sabes? Y ya hace unas fotos muy malas Super borrosas Y diráme Yo quiero el móvil para eso Para hacer fotos y videos y tal Y hace unas fotos y videos horribles Tío Un granulado que te queda Es un Google Pixel 2 XL ¿Vale? Móvil ya antiguo O sea, puede costar actualmente Ciento y poco En su momento me costó 150 La verdad ¿Por qué? No me, no sé No me iba a comprar móviles así caros Porque tampoco es que Utilice yo muchos móviles Pero bueno El siguiente que me voy a comprar Que de hecho ya lo tengo ahí visto Es el Google Pixel 6 ¿Vale? Google Pixel 6 Que la verdad es que bueno Me gustan bastante los Google Pixel Y no sé Confío en ellos La verdad confío en ellos ¡Parkool! Perdón, porque me tiene una Frosty Así que mucho cuidado con eso Esta no se puede romper, ¿eh? No se puede romper Vamos a hacer una cosita más Con un Blastby de aquí Un capital Mierda, no me ha dado tiempo A organizar nada No me gusta mucho elecciones Así que eso es lo malo Que el Google Pixel 6 Que quiero pillar Que son 128 GB Que tiene de Memor y tal No solo hasta el mes que viene Así que bueno Después debe salir por otro lado En serio vas a venir Desde aquí No te da tiempo No te da tiempo, amigo No hay que estar allí Es que vamos Que va, que va Se te rompe a mitad de camino Ven contigo, amigo Bleach Perfecto Te cubro a tu derecha Ven de aquí Perfecto Eso es un Mielusi ¿Qué hace el Bichai, tío? Todo psicópata En verdad ¿Puedo meter aquí el fueguito? Tengo que le emorce Pero no hay tiempo para más Si vienen para atrás Amigo, quiero quemarlos Quiero quemarlos un poquito No puedo hacer mucho Ahí va No podemos hacer mucho de aquí Pero voy a hacer una cosita Es que está muy cerca Si lo pongo aquí Se va a quemar con el fuego No se puede romper esto Flores ¿Puedo romper el shield? ¿Puedo romper? ¿Puedo romper? No quiero dejar de Curir traseras Ah, joputa Me hace bodyblock Me lo llevo Sí viene, me lo llevo Míralo, he quemado entero Te estaba quemando entero, ¿verdad? Míralo Se ha quemado con todo el fuego No se ha quemado Se ha quedado Pobre tendría que ir ¡Corre! ¡Que me quemo! ¡Caramelo, hijoputa! Literal, ¿eh? Por cierto Madre mía Madre del señor Vale, punto de partida Ya punto de partida Tú, joder Se me hacen muy guay Estas partidas, ¿eh? Y vamos a Para azul ¿Cómo coño? ¿Es la misma que ellos, verdad? Sí, es la misma que ellos, tío No sé, no sé, no sé Un eco Una clase No Uy, Doc P90 Gracias Sí, 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 sí Venga, va Ay, qué rico Esto es para los veteranos del canal Va por ustedes Esto va para los veteranos, amigos Esto va Por los veteranos del canal Quien conocerán Esta leyenda De la P90 Con silenciador Como El avispón púrpura Un arma Que mataba A todo el mundo Sin siquiera saber Que estaban siendo disparados Esto es La leyenda De Doc El avispón púrpura No, esto que Mejora ese Pero bueno Está guay, ¿eh? Porque esto es una locura Eso sí Antiguamente esto era gente P90 Silenciador Láser No tiene láser No tiene láser Qué pena Acog Era una locura, ¿verdad? Esto era maldita Bestial Era bestial Pero bueno Tenemos una 1.5 Que no está del todo mal No tenemos láser Pero bueno He hecho que He hecho que Aquí cerramos todo No queremos intrusos No queremos milones Vecinos No me gustan Soy una persona solitaria Gracias Vivo en el bosque Yo solo ¿Vale? No quiero a nadie alrededor Los pájaros Me los como Y merienda Oh, qué bonito Qué bonito Ahora veréis Como para esto Han cerrado La de atrás Tengo alambres No han cerrado La de atrás La madre que los repario Joder, tendría que estar Es que Tiro por el solo Tío, ¿qué joder? Tiro por el solo Gracias Lo he gastado Gracias De todo Gracias Tío Cerrado yo Pues 7 Vamos a hacer la primera Esta Que es la primera La que es la primera Y ya está Se va a quedar así La primera está aquí Por la cara Calibas Claro que sí Crack Aquí está Aquí Por la cara Mira esto, gente Ahí no están Perfecto Qué maravilla Por Dios Una Cali ¿Vale? Dos laditos fuera No, está bien No, no es capaz Hostia Sí Se muere Se muere Rain Uy, cómo ha gritado Uy, va Cómo ha gritado Rain Ah Su puta madre Tú Era la calle allí Cómo ha gritado Rain En plan Qué pena Qué pena Gente Pero Eh Guau Ojalá hubiera entrado Si hubiera cometido La zampa El preface Es que le pegaba No, madre Policita Y todo gracias A una cámara De fuera Aquí A ver, sigue aquí Eh, eh Cómo se Que me hizo La cabera No Uy, la voy a moverse Muy, muy fina Tú Por mí Es que se pierda Gente Ponme que se pierda Tú Que me hizo Muy bien Vamos a Lo llevar La calle sigue viva Guau Te digo No se ha cargado Al rain Porque amo Que habría un punto Es el nuevo meta Tú Ah, caro Que te pones ahí La máquina Tenemos alguna info Uno está en ventana Que va a ser la calle Obviamente Me sabe que está afuera Está afuera A mí, ¿dónde vas? ¿Qué hace el Kafka? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Por Dios santo Hermoso Bendito ¿Qué pasó con usted? Madre de Dios Que te abre Te abre Te abre Toma esto, gote Creo ¿Qué hace? Se mata Se mata Madre de la señora Que se mata La calle sigue afuera Esto lo hace muy bien Esto lo hace muy bien Si voy con la que te Por favor Que perdamos esta ¿Se lo lleva? Oh, qué buen ángulo Lo tiene, lo tiene Buenísima Buenísima ¡Ay! Se lo ha llevado No, no te arrimes No te asomes El otro se va a asomar ¿Verdad? Era el otro No quieren dispararle No quieren disparar ninguno Para matar a Ren Mira esto, tío Qué bueno, tío Ay, la bárbara Es bárbara, amigo bárbara Qué grande Me ha gustado, gente Eh, volvemos con la leyenda La leyenda del gaming Una P90 Eso se va más personalizada bien Ah, si teníamos el láser No se nos veía el láser Entonces, gente ¿Qué cojones? Recuerden, eso nos veía, eh Venga, ahí tenemos Pi, pi, ri, pi, pi Qué grande, tú Qué grande Eh, solo dos kills Joder, pero literalmente Llevo tres rondas En la que parece que he hecho muchísimo Ahí, no es coña Tal cual, eh Os lo juro Parece que también te voy a dope Ay, me gusta igualmente, gente Me gusta igualmente ¿Dónde vamos? A ver esto Para azul Joder, macho Pensé que llevo esta mierda de posiciones Que es una puta mierda, tío Una fucking castaña Porque literalmente Desde esa ventana Se pone una Kali Y ve todo Realmente todo Pero bueno Una coge Eso ahí no pasaba Pero bueno Eh, he querido que matasen al Ren Pero, pues no ha muerto el pobre Ok, amigo Ok, como diría Mar Simpson Me encanta esta skin, eh Para el smoke Me flipa Está muy guapa ¿Cómo se llaman estas máscaras? Máscara japonesa No me acuerdo, no me acuerdo Sé que era un demonio Sé que era un nombre de un demonio Pero no lo recuerdo ahora mismo Vale, más tarde todo esto Mientras voy a beber de aguita Y vamos a pensar Voy a caerme dentro de un punto, vale Aquí está esta sombra Para quedarse dentro de un punto Y sentirse agobiado De hecho, si queréis Si queréis Eh, mejorar Vuestra Vuestro game sense Vuestros reflejos Vuestro Vuestros nervios Jugad en rey Y a lo que siempre dentro de un punto Siempre Porque aunque vayáis a morir mucho y tal Vayáis a sentiros todo el rato acorralados Gracias Vais a sentiros todo el rato acorralados Por tanto, eh Tenéis que pensar muy bien A por quién ir primero A por qué tal Creo que es la mejor opción para eso, eh Que obviamente todo tiene que ir a por ti O sea, todo tiene que ir a por un objetivo En este caso es el rey ¿Sabes? Saca aquí No, saca la por ahí atrás Bueno, vamos a cerrar esto igualmente Eh, hemos cerrado todo Por una vez Uy, qué bien Bueno, que ya me he quedado aquí Pero bueno Bueno, podrías ir agachadito Hasta allí Pero somos de hecho Que van agachados Por la mitad Si disparo una vez Me enchufo para adelante Oh, me dejé Buenísima Es que no puedo ya moverme de aquí Me he quedado atascado Ah, ha tomado por culo Sigue viendo a la gente afuera Es una cosa, eh Vale Vale, tenemos uno aquí afuera Cool play Cool play Para el chate Vale, gracias Hijo puta, eh Jejejeje Le han detectado Eso mate, perro No, disparo al tío No sé si es ese negro que he visto No No sé si es ese, ¿verdad? Está arriba Está desde arriba No estás Está allí Es que no lo veo, tú Ahí, ahí Ah, me he debaiteo Tira, tira parte, tira parte Amigo ¿Era eso? No sé si era eso, eh Está allí Está allí Buen un poquito Uy, un C4, azo tú Nos ponemos esto Vale, vale ¡Vive, viene, amigo! ¡Vive, vive, vive! Tiene que venirse para acá, eh No, va a ir por los otros Va a ir por los otros Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, madre mía Dice, qué de buen Se está pasando Amigo Es la venganza Por la ronda anterior Qué buena tú Muy buena, amigos ¡Eh! Tremendo bregote, eh Sí, 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 sí Me ha gustado Me ha gustado mucho Al like, ¿dónde estoy? Allí está, mira qué pintas Hola, buenas tardes Vengo a ver la factura del gas Por ejemplo ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.